Bien amigos televidentes de Canal 23, nos ubicamos acá en la Colonia 24 de Mayo, donde continúa la proyección municipal. En esta ocasión sigue el raspado de calles o mantenimiento de las mismas. Me encuentro con Julio Hernández. Julio Hernández es miembro del Patronato. Julio, como miembro del Patronato, me imagino yo que contento por la reparación de calles. Déjame decirte que sí, la población pues se nos abocó a nosotros, a la profesora Lorena Cárcamo como presidente del Patronato y nosotros los personales que formamos parte del mismo, pues, gestionamos para que al alcalde municipal, pues, nos mandara a reparar las calles, como es costumbre, que cuando uno lo busca, pues, siempre da respuesta. Igual que con el arquitecto Luis Agurcia, que a mi respeto, que es un hombre que día a día, pues, su trabajo, pues, lo sabe hacer en tanto las aldeas como en la ciudad, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ahorita en la colonia, empezando por esta calle que en paz descanse el amigo finado de Calimán y le vamos a dar mantenimiento tanto a las calles como las avenidas, ¿verdad? Unos baches, como ustedes podrán ver, una cuneta que estaban bien deterioradas pues, ahorita ya están quedando, ya son en su normalidad, ¿verdad? Para cuando llueva, que sabemos que el mal tiempo siempre viene pero estamos tratando de, también, tapar unos baches que estaban ya días y ya la población, pues, ya está alegre, ya contenta porque nos abocó hacia nosotros y aquí estamos dando respuesta. Ojalá, Julio, y cuando ya las calles queden en buen estado después de este mantenimiento y raspado del patrón pues, los habitantes tienden a hacer túmulos debido a que las personas que transitan en vehículos corren bastante cuando las calles están en buen estado y esto levanta alguna porvadera sin embargo, hay que llamar a la conciencia también a los vecinos que no piquen las calles, que no abran esos agujeros. Sí, 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 sabemos que esta es una calle de mando bien transitable, ¿verdad? Sabemos que es de las que más circulan los autos en todo tipo de transporte pero sí le hacemos conciencia a la población pues, que no traten de hacer los túmulos, ¿verdad? Y, bueno, siempre tomar la precaución a los carros que también a veces andan niños por aquí que pasen despacio, ¿verdad? También porque hay mucha polmazón y con esta temperatura no es fácil, ¿verdad? Pero la idea es que las calles siempre estén en un mayor estado, siempre bueno. Ahora, ¿se van a...? ¿Va a ser toda la colonia o va a ir por parte? Julio, ¿va a ir grabando? Vamos a ir por parte, mando. Ahorita la prioridad es esta calle que estaba... De todas estas calles las que están en mal estado la de Superito Romero y para abajo y a las demás siempre les va a dar seguimiento porque los queremos meter tanto a las calles como a las avenidas porque hay unas calles que están en mal estado y también, pues, el arquitecto Luis Agurzi y el alcalde nos prometieron que nos van a balastrear, ¿verdad? Para que vayan raspadas y balastreadas para que tengan una mejor duración. Es importante la proyección del alcalde la proyección de la municipalidad pues, dándole mantenimiento a las calles y avenidas de todo el municipio. Sí, sí, sí. Sabemos que es un trabajo duro que día a día, pues, tanto en los rurales y urbanos pues, se está tratando de dar respuesta y vemos, pues, que la municipalidad está cumpliendo, ¿verdad?, en eso. Julio Hernández es miembro del patronato de la Colonia 24 de Mayo nos habla sobre la... o de la importancia que es mantener las calles en buen estado y en esta ocasión la importante proyección de la municipalidad de Lanchito haciendo este trabajo. Con imágenes de Alexander Murillo regresamos al control principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!